...de aterrizar en este sur de Tenerife y lo hacemos, queremos conocer, lo hacemos de manera oficial ya a todos y cada uno de los competidores Aquí están los mejores windsurfistas del mundo El aplauso Venezuela, te recordamos hoy en un día importante, ahí están Estamos todos contigo Nos llega desde Venezuela, Ricardo Campeño Collito Estrado Aquí no hay plan que nos tumbe lo que tenemos, nos compare a los dueños del mic, con esos mamacuevos Mamacuevos, el respeto no se ven con putas Como el alma yadela, representando a los latinos, Guantanamera, al dios afuera espera, vengo un nuevo tema Dentro de la tempestad, sin importar que al suelo no haya, no intentaré subir fácil, no puede rotar Sangre de mis manos de los demonios y te asesiné, sé que suspire y me las moví de un piste Se peguen, después barran ese tiempo, habría un virus defecto, el sentimiento de bondad que se mantiene Se peguen, después barran ese tiempo, habría un virus defecto, el sentimiento de bondad que se mantiene